¿Y para qué me invitas si sabes cómo me pongo? Y seguimos con más de combate, programa en vivo. 20 horas, 50 minutos, 53 segundos. En vivo y en directo. Ahora, ya me meto, vamos a ver, estamos en serio, Luna. La pregunta que se hacen todos los azules de... ¿Se le va a dar o no se le va a dar la potestad al señor DT del equipo azul? El pollito Brian Ramos. Y sobre todo en el caso de recibirla, ¿qué cambio será? ¿Sacará alguien, traerá a alguien? Pollo, has estado pensando mucho en el escenario que tengas esa potestad. ¿Ya sabes exactamente lo que vas a hacer? ¿O por ahí esperas algunas reacciones distintas de tus jugadores? Bueno, desde que me dieron esa oportunidad de traer a alguien al equipo azul, sí pasé pensando mucho tiempo, todo fin de semana, analizando ciertas cosas en el equipo, analizando los chicos, cómo van cada día. Pero realmente, esa persona que yo tengo en mente, ya la producción la sabe. Ya yo le hice saber a la producción quién es. Pero quiero seguir viendo, sobre todo, los chicos nuevos, cómo se van desepupiendo, porque la verdad que me están sorprendiendo, cada día están mejor, cada día le meten más corazón, más ganas, y eso es muy importante para el equipo. Pollo, vimos decisiones muy dolorosas en el lado del equipo naranja, pero hoy por hoy hay un equipo naranja que se está recuperando. ¿Te dolería sacar a alguien de tu equipo o lo harías de una manera muy determinante? Bueno, como siempre lo he dicho, a pesar de que soy director técnico, yo personalmente no puedo sacar a ninguno de ellos. Al menos yo no podría, no podría, porque creo que cada uno de los muchachos que está ahí ha luchado por estar en este programa, y sobre todo me han sorprendido mucho los que han iniciado en esta temporada, que no viene mucho, como se ha dicho en otras ocasiones, a figurar, a figuretear, a robarse las cámaras, como más o menos se acostumbra decir. Creo que los chicos han venido con muchas ganas, y obviamente John Alex, desde Uribe y Esli, siempre dan lo mejor, y creo que... Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero yo personalmente, de decir adeo, tú vas afuera no lo harías. Quizás utilizaría de otra manera, si es que veo que el equipo no funciona, pero por el momento no. Bueno, yo creo que no es ningún secreto, y todos tenemos el conocimiento que el pollo quiere traer como refuerzo a combate a Juan... el león... del valle. Él fue parte del equipo azul, campeón, fue prácticamente la mano derecha del pollo, mi campeón, ¿verdad? El pollo me aclara, me corrige en este momento, y es verdad, mi campeón, una persona con mucha experiencia, un competidor que creo que formó su nombre, fue en ese programa donde pudo obtener la mayor alegría. Pero el deseo del pollo no es un hecho, porque Juan se fue por su propia decisión, él quiso irse, y son situaciones que hay que estudiarlas. Pero ese es el deseo del pollo, y hay que ser sumamente claros, porque la gente puede especular, y aquí queremos dejar las cosas realmente esclarecidas. Y a John Alex Alava, al parecer, lo sorprendió. Tal vez no le agrada mucho, será porque tiene miedo, de que podría alguien serrucharle el puesto de capitán de los azules. Ya vamos a hablar con John, pero antes, veamos, un video de hoy. ¡Comparte! Dino que como DT, esta situación te tiene preocupada. Porque tú necesitas que tus elementos, te suban. Tal vez la producción tome la decisión de darle la misma potestad al pollo. Te doy las gracias a producción, si me dejas elegir una persona que hace mucho tiempo le he pedido a Dios, que esté bien. Yo creo que sí, tendría que haber igualdad, ¿no? Más allá después, si Pollito no la quiere usar, esa potestad, para hacer algo, ¿no? en el equipo, creo que tendrían que dársela. Lamentablemente, hoy día nos fue una mala pasada, pero como a todos nos pasa, todos normal, venimos días malos, días buenos, y por esa falla, le dieron la potestad a Pollo, de poder armar su equipo, así como lo hizo con Jorge de ella. Siento que sí está bien, porque hace como van a hacer una limpia, como se podría hacer en mi equipo, también tienen que hacer una limpia, en el equipo azul. Lo único raro, que no sé si entre mujer o hombre. Los veo súper bien al equipo azul, prácticamente están demostrando que están débiles, solo porque se fue Liz. Los azules recién cayeron hoy, y no necesitan armarse, porque tienen buenos competidores, nosotros no desarmamos porque salieron mucha gente, tenemos cinco chicas, o sea, como que si Pollito quiere meter a alguien, creo que tendrá que poner una chica para, para, obviamente no, yo no quiero que meta a otro hombre, porque si somos tres, si entra uno o cuatro, va a tener que salir uno. Nuestras falencias eran en las mujeres, y se pidió refuerzo para las mujeres. Pasó lo de Jessly, eso quiere decir que su falencia es en las mujeres, no tienen por qué tocar a los hombres. Para mí, una buena competidora es Vanessa de Navides, ella siempre ha llevado el color azul. Pollo, sin dos veces pensarlo, lo dijo, solo necesito una persona, y yo pienso que esa persona es Juan del Valle, de verdad, calidad de competidor, excelente competidor. Como salió Alejandro, porque salió del Realite Alejandro, entonces yo pienso que debería entrar un hombre, porque las mujeres estamos completas, y debería entrar un hombre, y yo pienso que debería ser Juan del Valle. Considero yo que es por Juan del Valle, ha sido una persona que, no por gusto ha quedado bicampeón, no por gusto se ha ganado el sobrenombre de Juan del Valle, no por gusto, todos lo recordamos como un grande. Ya sabemos que Juan del Valle se fue de una manera inadecuada, él tuvo que quedarse, nunca tuvo que haberse ido, queremos que regrese Juan del Valle al equipo azul, es el único que hace falta en el equipo azul. Juan del Valle ya ganó dos finales, ya estuvo aquí en el programa, si viene Juan del Valle, se le pueden cortar las esperanzas a Lucho, se le pueden cortar las esperanzas a Fernando, se me pueden cortar las esperanzas a mí, porque Juan del Valle es un excelente competidor, yo creo que él ya disfrutó sus dos finales, las dos finales que ganó, entonces yo creo que, más bien, toca pulir con los chicos que estamos, con los chicos nuevos. Ay, 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 y los pusieron en orden, el primero que podría marchar, Lucho, el segundo, Fercho, el tercero, dijo él, bueno, creo que hasta ahí. Venga para acá John Alex, un segundito, porque él da la impresión de que en sus declaraciones, no entender que Juan del Valle cumplió su ciclo en el equipo azul para ti. Buenas noches, mira, la verdad creo que no cumplió su ciclo, creo que aquí estamos, porque nos gusta o algo por el estilo, simplemente lo dije porque lo vi desde ese punto de vista, a otra cosa, creo que sí lo he dicho con el pollo, a Juan también lo estimo mucho, tenemos una muy buena amistad, y si llega el equipo azul, yo no tengo por qué, como dijo Eduardo, ¿por qué asustarme por serruchar en el piso? No, antes él viene a aportar al equipo, él no viene a competir contra mí, viene a aportar al equipo, y así, si solo imaginen que llegue Juan del Valle, el equipo azul, el equipo naranja, ya, chao. Bueno, yo creo que hay muchas decisiones todavía que tomar por parte de la producción, y si se le da la potestad al pollo, eso ya estaría en sus manos, en la de nadie más, y también, en la de Juan, porque Juan puede ser que tenga otros planes, o sea, aquí están hablando de un ex combatiente, que tal vez ya, no sé, está viviendo en el Caribe, yo qué sé, este se puso una discotica, no sé, ya tal vez está en otro negocio, pero,